¡Voy, voy, voy! Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Bien, bien. Mucha chamba, pero la libramos. Oye, perdón que no vine a ayudarte, pero mañana te arreglo, ¿va? Sí, no te preocupes. Oye, Mariana, ¿no quieres que hablemos de lo que pasó ayer? Sí. Ayer no pasó nada. Tomamos de más. Yo te aclaré que la que le gustan las mujeres es a mí, no a ti. Y punto. Bueno, de cualquier manera yo vine a disculparme porque me siento fatal y cuando me siento así, pues siempre voy con mi amiga Mariana, pero ahora no sé con quién ir a contarle lo que me pasa contigo. ¿Y por qué no vas con Armando? Se ve una buena venganza. Digo, yo me tengo que chutar todo lo de ustedes, ¿no? Sí. De hecho, sí, sí fui a verlo hoy. ¿Qué? Te lo tiraste y después de que te viniste te sentiste vacía, ¿no? ¿Cómo sabes? Sacaneta. Es tanto chupetona y mal maquillada. Prefiero estar contigo que con cualquier otra persona en el mundo. ¿Qué crees que eso signifique? Mariana. Hola, bebé. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Lista para celebrar? Sí. Hola, Julio. Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Meglito? Bien. Este, Dani y yo regresamos. ¿Ah, sí? Qué bien. ¿Y qué van a hacer para celebrar? ¿Van a ir a cenar o salir o algo? No, de hecho, estábamos planeando pedir una pizza y... Vero más felices. Está súper bien el plan. Bueno, pues yo las dejo para que tengan esa noche romántica. Yo me voy a quitar un montón de cosas que hacer, ¿verdad? Bye. Adiós. Bárjala. Bye. Baby. Lita, si me quieres ver. Ya que tú quieras. Algunos de esos fantasmas no están necesariamente muertos. ¡Gracias!